Cuéntame de ti, ¿quién es Pablo Alejandro? ¿Cuándo empieza en el mundo de la música? ¿Y cuál es el estilo musical de Pablo Alejandro? Mira, Pablo Alejandro es lo que nominaron los medios el pionero de la bachata, Pablo Alejandro, el caballero de la bachata y pionero de la bachata tango. ¿Por qué razón? Porque siendo oriundo de Uruguay, fusiona lo que es la bachata, que todos sabemos que nace la hermosa República Dominicana, con el tango. Y bueno, la verdad que a la gente le ha gustado mucho eso. Y mis inicios han sido en el año 1990, pero en ese entonces era de la mano del merengue electrónico, en el cual estuve en diferentes agrupaciones de la ciudad de Miami, como también con la agrupación internacional Rodita Baré, el clan de la furia, siendo segundo vocalista y coreógrafo de baile, hasta que en el 2013 me presenta la bendición de grabar, como digo yo, mi primer disco, mi primer álbum, de la mano del maestro Juan Luis Guerra en los estudios JLG en la República Dominicana, y Rodita Baré, que también fue mi productor musical de Cruzando las Fronteras, que fue mi primer álbum. Y bueno, la verdad que nave nació. Pablo Alejandro, ¿cuándo empieza tu carrera ya a nivel internacional? ¿Cómo ha sido internacionalizar tu carrera? ¿Y qué tan difícil ha sido? Porque cuando hablamos con músicos ecuatorianos, no es tan fácil que llegue a su carrera a tener éxito a nivel internacional. Mira, es como todo trabajo, ¿no? Es como todo oficio en el cual tú vas escalando poco a poco, estás ganando el público, estás ganando la atención de los medios de comunicación. Yo soy el primero que siempre digo que gracias a los medios de comunicación y a los seguidores, que uno se forma como artista. Y bueno, es un trabajo como cualquier otro trabajo en el cual lo importante es la constancia, ¿no? Ser real a lo que haces, estar constante, no sacar el renglón, como decimos en mi país. Y por supuesto, dejar un mensaje positivo, ¿no? Es un proceso en el cual trae mucha alegría, como también mucha tristeza, pero lo lindo es disfrutar todo este proceso. Perfecto. ¿Cómo no pierdes tu esencia? Porque ya cuando te conviertes en un artista internacional y empiezas a adquirir, no sé, música, empiezas a relacionarte con otros músicos, ¿cómo logras mantener tu esencia de Uruguay, de tus raíces, de tu música? Mira, yo creo que hay una cosa a la cual, muy humildemente siempre he dicho, uno con la humildad no la aprende durante el camino, sino para eso nacer, sino para que tus padres te inculcan. Y yo creo que ser real y siempre ser la misma persona, pero es su esencia, es lo ideal en la vida cotidiana de cada ser humano, sea la profesión que tengas. Y bueno, tratar de siempre no perder los raíces, ¿no? Obviamente, para mí ha sido difícil acá en Miami, como sabrás, hay personas de muchísimas nacionalidades hispanas, pero bueno, siempre tratando de tener el dejo uruguayo y por supuesto, siempre representando a mi hermoso uruguayo, si sea a nivel internacional, lejito de... Es que eso te hace lindo. O sea, imagínate que pierdas tu manera de hablar como uruguayo. O sea, ya no serías tú, ¿no? ¿Cierto? O sea, imagínate, eso es súper chévere. ¿Cómo es... Yo siempre digo, Miami, lo que tú acabas de decir es cierto, ¿no? Es encontrarte con diferentes culturas, es poder relacionarte con otros músicos, y eso es súper importante. El poder abrir tu mente, ¿no es cierto? ¿Con qué músicos internacionales has logrado conectarte estando en Miami? ¿Y con quién te gustaría generar una colaboración musical? Mira, músicos aquí, como sabrán, hay muchísimos artistas, no solamente artistas, ¿no? También hay muchos compositores. Tuve la bendita de trabajar con el señor Emilio Estefan, tuve trabajando en una canción de Nicolás Tobar, que también trabaja a la mano Emilio Estefan. Bueno, con el maestro Juan Liguerra, toda la parte, como te comentaba, musical, de primera producción fue la Vaya, en los tíos Juan Liguerra. O sea, un sinfín de gente linda, la cual aporta siempre un garnito de arena a tu carrera y te deja, por supuesto, una enseñanza, que es lo importante. Colaboraciones, mira, uno como artista idolatra a muchísima gente, por ejemplo, el grande Marco Antonio Solís, ¿qué te puedo decir? Este, Chayán, o sea, artistas de la vieja guardia, como quien dice, pero son los cuales creo que nunca pasarán a la historia, ¿no? Siempre han sido exitosos, así que, bueno, entre ellos hay muchos más, los cuales me gustaría tener la bendición de compartir escenario o hacer colaboraciones. ¿Qué conoces de Ecuador? Me decías que has estado en Salinas, pero ¿qué más conoces de Ecuador? En la parte musical, ¿has tenido algún tipo de relación musical con Ecuador? Mira, tuve una presentación, este, no me acuerdo en qué año fue, pero tuve la bendición de ser contratado por la alcaldía de Salinas, cuando se realizaban todos los años, no sé si lo siguen haciendo en Salinas, el reinado de las niñas de 15 años, tuve la bendición de estar, este, invitado, este, por el alcalde en ese entonces, este, a cantar un par de canciones en ese evento, que fue increíble, sino que tal, compartidamente con otros artistas locales de ahí, y bueno, ahí el acercamiento ha sido muy bonito, la verdad, fue hace años atrás, este, siempre me quedé con esas ganas de volver a Ecuador, este, y bueno, espero que ahora que estamos haciendo promoción bastante fuerte, se pueda dar. ¿Qué tal, qué tal esta pandemia? O sea, nos ha dejado cosas, justo sabes que hoy me tocaron unas fotos de la pandemia, y dije, ¡ay! ¡Qué feo momento! ¡Qué feo momento! A mí me generó un estrés horroroso, pero nos dejó esto de podernos conectar, y que ahora no necesites estar acá para poderte conocer, y para que puedas realizar esta gira a través de los medios, ¿no? ¿Cómo ha sido ahora esta gira a través del Zoom? O sea, ¿cómo ha sido relacionarte con los medios de comunicación sin la necesidad de que estés sentado acá? Mira, obviamente tiene un sentimiento muy diferente, tú lo sabes más que yo, obviamente que te dedicas a esto, estar en la televisión día a día, el tener el calor, en el buen sentido de la palabra, de un presentador, una presentadora de televisión, en la cual puedas conversar, reírte en persona, se agradece, por supuesto, igual el espacio, y obviamente, a mí, en mi parte, te digo la verdad, a pesar de tantas cosas tristemente malas que trajo la pandemia, para todos también, el punto positivo que vi, fue tener la bendición de no estar tanto en giras, y poder tener más tiempo de compartir con los seguidores, conversar con ellos día a día, porque tú sabes que desde que se inventó también TikTok, era voy a hacer TikTok en medio de la pandemia, entiendes voy a hacer entrevistas, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, como digo, con mi equipo de trabajo, nunca hemos parado, ni la pandemia ha podido con nosotros, incluso, lancé un tema nuevo en medio de la pandemia, me atrevé a hacer el videoclip, obviamente, con precauciones, así que ayudó muchísimo también a esta plataforma vía Zoom, la cual tú antes decías Zoom, y todo el mundo se queda pensando qué es eso, ¿no? Porque más seguidores he tenido la bendición de recibir en mis redes sociales, así que la verdad que ayudó muchísimo. Bueno, ahora vamos a hablar de tu nuevo sencillo, que tenemos ya tu video, estaba viendo algunas imágenes, pero lo vamos a presentar, así que tú vas a ser el encargado de presentar acá, a nuestra gente de Loja, y a todo el sur del Ecuador, esta canción y este video que ya está listo para presentarlo. Claro que sí, con mucho bien respeto, AV Televisión de Loja, Ecuador, un beso enorme, mi bendiciones, aquí les presento mi tema musical, Brindis. Hago un brindis por ella, con tequila, vino, ron y cerveza, rindo por la dicha y tanta belleza, de conocer una mujer tan perfecta, oh, hago un brindis por ella. Tantas cosas lindas tienes en virtud, dejo todo de lado si prefieres tú, y me embarcaré contigo a navegar, por nuestro amor, por nuestro amor si así lo quieres tú, prometo amarte de ti en reagar, pondré todo de mí, por el bien de los dos, y te cuidaré, te respetaré, y agradecido siempre estaré, por tantas cosas lindas, doy gracias a Dios, que todos brinden conmigo, por nuestro amor. Hago un brindis por ella, con tequila, vino, ron y cerveza, rindo por la dicha y tanta belleza, de conocer una mujer tan perfecta, oh, hago un brindis por ella, con tequila, vino, ron y cerveza, rindo por la dicha y tanta belleza, de conocer una mujer tan perfecta, no lo puedo poner. Qué bonita canción, yo no sé bailar bachata, pero bueno, si me gusta escuchar bachata, qué bonita canción, Pablo, gracias, gracias por compartir este bonito video, esta bonita producción, te esperamos aquí en Loja pronto, todo el éxito para tu carrera musical, eres un grande, y que viva tu hermoso país. Gracias a ti, te tomo la palabra, estamos grabando, estaré por ahí pronto, si Dios lo permite, por supuesto, gracias a toda tu audiencia, por el apoyo, y que Dios me los bendiga. Oh, por favor, todas sus redes sociales, para que todo Loja, y todos los seguidores de este programa, te empiecen a seguir. Claro que sí, me pueden encontrar como, el caballero de la bachata, en todas las plataformas, en Instagram, TikTok, Facebook, y los invito también, a que se suscriban, en mi canal de YouTube, Pablo Alejandro, el caballero de la bachata. Ay, qué bonito, me gusta eso del caballero, nos hacen falta caballeros, en el mundo, así que, qué lindo que ese nombre, el caballero de la bachata, amiga televidente, por más caballeros en el mundo, y por más caballeros, no, él es el único caballero de la bachata, no se me confunda, así que, gracias mi querido Pablo, este es tu caso, siempre que necesites comunicar, algo de tu mundo de la música, y de tu carrera musical, siempre estarán las puertas abiertas, ¿ya? Muchísimas gracias a ti, a toda tu audiencia, que Dios lo bendiga, y vamos, que vamos. Gracias, un besito, y con esto nos vamos a una pequeña pausa comercial, al regresar, amiga televidente, tengo una recomendación súper importante, porque si usted se quiere ir a Qatar, y quiere llevar a mamá a Qatar, RM, le tiene una recomendación súper importante, ah, bueno, ya me la acaban de poner, amiga televidente, la recomendación este momento, porque RM lleva a mamá al mundial de fútbol de Qatar, solo debes comprar tu cartilla, por compras desde 100 dólares, ya estás participando por dos viajes, con todo pagado, alimentación y hospedaje para mamá, y un acompañante, además dos entradas, para cada juego de la selección ecuatoriana, nos vamos todos a Qatar, bueno, yo me quiero ir a Qatar también, así que comprando el regalo de moda, para mamá en RM, confirmado, amiga televidente, usted tiene que ir rápido a RM, y automáticamente, haciendo las compras desde 100 dólares, va a participar para este excelente mundial, por supuesto, en Qatar, así que no lo piense dos veces, RM la va a llevar a Qatar, yo me quiero ir a Qatar, amiga televidente, pausa comercial, y regresamos con más de su mejor mañanero, que mañana, aquí en UB Televisión. Solo en Tía, porque mamá lo da todo, todo para mamá, por cada 5 dólares de compra, participa en el sorteo de mil tarjetas de obsequio, de 50 dólares cada una, conoce a los ganadores en los sorteos semanales, por Tía TV, encuentra nuestras ofertas a nivel nacional, y recuerda que puedes comprar en www.tia.com.es, Tía, calidad, paridad y economía. Cada acción sostenible genera impacto positivo, y la educación es el primer paso. Un fruto con el impulso correcto, se convierte en un producto responsable. Incluso por pequeña que sea esa acción, puede generar grandes cambios. Una banca inclusiva permite a cada persona alcanzar sus metas. En Banco Pichincha, trabajamos para ser una banca cada vez más.